A veces pienso que estoy perdido amor, que no tengo corazón A veces pienso en abandonarte amor, pero no es la solución Quiero quedarme para saber, quiero quedarme para entender Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien Tienes cosas que me hacen tan bien Tienes cosas que me hacen tan bien, cosas que me hacen tan bien